¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Uy, uy, 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 uy! Zapateadito, zapateadito, mija Voy a contarles en esta historia lo que una vez a mí me pasó Yo era muy torpe pa' la bailada pero un buen día todo cambió Pasó que andaba ahí en el rancho y mi novia linda me dijo a mí Vete chiquito, baila conmigo, siente este ritmo, muévete así De pronto en eso una hormiguita por mi camisa empezó a subir Y por mi espalda se fue rodando y en mi colita yo la sentí De pronto en eso una hormiguita por mi camisa empezó a subir Y por mi espalda se fue rodando y en mi colita yo la sentí Y me picaba, yo me meneaba y me mordía, yo me movía Y me picaba, yo me meneaba y me mordía, yo me movía Y que mi novio me agarre el paso y así bailando me dijo a mí Ay papacito, que bien te mueves, nunca pensé bailarás así Pero no sabe que estoy brincando porque esta hormiga me está picando Pero no sabe que estoy saltando porque esta hormiga me está matando Y de la costa hasta la sierra, puro sensación de mi tierra Voy a contarles en esta historia lo que una vez a mí me pasó Yo era muy torpe pa' la bailada pero un buen día todo cambió Pasó que andaba ahí en el rancho y mi novia linda me dijo a mí Vete chiquito, baila conmigo, siente este ritmo, muévete así De pronto en eso una hormiguita por mi camisa empezó a subir Y por mi espalda se fue rodando y en mi colita yo la sentí De pronto en eso una hormiguita por mi camisa empezó a subir Y por mi espalda se fue rodando y en mi colita yo la sentí Y me picaba, yo me meneaba y me mordía, yo me movía Y me picaba, yo me meneaba y me mordía, yo me movía Y que mi novio me agarre el paso y así bailando me dijo a mí Ay papacito, que bien te mueves, nunca pensé bailarás así Pero no sabe que estoy brincando porque esta hormiga me está picando Pero no sabe que estoy saltando porque esta hormiga me está matando Y de la costa hasta la sierra, puro sensación de mi tierra Ay amor